El CNR es un escenario bipartito, un escenario de disputa política que está conformado primero por una delegación del gobierno, que está el doctor Archila y Andrés Stapper como director de la agencia de reincorporación y de parte de las FARC está el camarada Pastor y el camarada René. Lo primero es dejar claro que este no es un escenario consensuado de información, es un escenario de disputa política donde el gobierno trata de sacar una implementación de los acuerdos barata y fácil, sin el mayor esfuerzo posible. Después de haber llegado a los acuerdos y estar comprometidos y estar aún creyendo en que la paz es posible, es continuar, no dejar que lo que aprendimos durante tantos años en la organización de nosotros desaparezca. Es resaltar el colectivismo, la unidad y sobre todo continuar la lucha por las comunidades y por la sociedad en general. Hemos hecho un trabajo en el territorio bastante bueno, extenso, compenetrarnos en el trabajo, la explicación más a fondo de nuestro territorio, hacerle comprender a las comunidades el factor fundamental de la reincorporación, ya que la reincorporación no ha sido solamente para aquellos excombatientes que dejamos en el proceso las armas, sino también para todo el pueblo colombiano. Hemos podido encontrar con nuestra familia, hemos podido vivir juntos, hemos podido hacer una lucha más unida, más colectiva. Hemos balanceado el producto de lo bueno que se ha hecho durante estos tres años que hemos estado enfrentados a nuestro campo de la reincorporación y es productivo el balance. Por ejemplo, el hecho de que se den eventos como es de esa naturaleza que se van a seguir dando y que es donde nosotros como reincorporados nos encontramos para hacer nuestro planteamiento a las instituciones, en este caso a la misma misión de ONU. Yo pienso que es algo muy importante resaltar la unidad, el trabajo colectivo, lo que se ha hecho desde la Dirección Nacional del Partido y con todos los reincorporados porque igual todos somos partidos. De estar un poquito más cogidos de las manos, o sea, que nos visiten más porque la parte donde nosotros vivimos es una parte muy aledaña y necesitamos más apoyo, que estemos más de cerca para que así nos puedas facilitar más nuestra transición a la vida. Entender el factor principal de nuestro nuevo teatro y llegar a las comunidades, pero primero llegar al entendimiento de la gente que tenemos en nuestros territorios como los exguerrilleros, como la gente que nos apoya, para poder cumplir esta meta fundamental que digo es el impulso de todo el proceso que hemos hecho durante este tiempo. Una de ellas es continuar el trabajo colectivo, el trabajo en las comunidades, el trabajo con las masas y cada día hacer que el partido crezca, que se fortalezca y que en vez de restar antes sumemos. Viniendo acá a nuestra convocatoria nos damos cuenta verdaderamente cómo pasan las cosas y cómo suceden y cuál ha sido el trabajo del partido como tal frente a nosotros, que por eso nosotros decimos que nos tenían abandonado, que una cosa que la otra, hoy puedo reconocer que no es así. En cuanto al trabajo de género, se resaltó también mucho en este evento, no tanto en nosotros como recuperadas, como mujeres, porque es mujer, género y diversidad, sino también con las comunidades aledañas al cual están en los territorios. Es continuar con este trabajo, es continuar con nuestra lucha, nuestras banderas de mujer, de liderazgo, de empoderamiento, porque yo creo que es el momento en que las mujeres digamos acá estamos, estamos dispuestas y vamos a continuar la lucha y sobre todo a sacar adelante la lucha de tantas mujeres que han quedado en el camino. La paz requiere movilización y es en esa dirección que tiene que pensar el partido. Es decir, aquí tenemos que entender que hay una serie de acciones que tenemos que desarrollar en el caso concreto de la reincorporación para abrirnos espacios políticos donde podamos sumar esas voluntades, donde podamos desmontar la prevención, donde podamos desmontar la estigmatización, el señalamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!